Buenas noches Vamos a dar inicio a Oaxaca para que esta noche disfrutemos Vamos a dar un abrazo, muchas gracias El perro por la tarde dijo, dicen que no tiene roble Le dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Cuando le viento el sombrero ya verán como le para Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo La cigala es la mora, me toque el bebé y el caribe Fue ese niño perdido y por último el chorizo Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dice enamorado, pero de su lado la tengo Todos me dicen que es flaco, es flaco pero con suerte Porque si me saco un gallo, no me le raco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la lámpara, me toque el bebé y el caribe Después el niño perdido y por último el chorizo Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy un gran venocinador donde se rompe las olas Y busco la que esté sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resuelta la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la lámpara, me toque el bebé y el caribe Después el niño perdido y por último el chorizo Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Sí, que la alcantaraba Sí, despacio Gracias a todos